¡Suscríbete al canal! Bueno, tal vez un poco, no tanto, pero sí le bajé un poco la música de fondo porque noté de que estaba un poco alta. Entonces, vamos a ver qué tal que... bueno, vamos a oír qué tal se oye. Y espero que no haya tanta diferencia y entonces tal vez pueda hablar un poco más bajo y no se distorsione el audio. Bueno, continuemos. ¡Ah! ¿Ah? Ella miraba donde las papas eran plantadas. ¡Las papas! ¿De verdad están esforciendo sus hojas? Sí. Parece de que podremos cosecharlas muy pronto. Tomaré un vistazo rápido debajo de la tierra para ver si están naciendo bien. Espera solo un segundo. Oh, yo acabo de realizar que solo han sido 30 días desde que plantamos las semillas. ¿Por qué han crecido tanto? ¿Las papas, semillas de papa? ¿De verdad? Yo me sé que las papas solo se partían en cuadros y después uno sembraba esos pedazos de papa. Bueno. Tal vez no soy tan buen agricultor, después de todo. Es porque son genéticamente modificadas. ¿Cómo ya? ¿Genéticamente modificadas? ¿Qué es eso? ¿Ciencia? Yo no creo en eso. Ah. Fueron ingeniadas para el cultivo de barcos coloniales. Oh. Espacio y energía son limitadas en los barcos. Así que las semillas... Podrían crecer aunque tengan nutrición limitada. Así que... ¿Esos son papas? Ok. Ah. Así que estas son esas papas. Ok. Ahí. Ahí sí tenemos sentido. Ella me nió la cabeza un poco. Estas... Estas son... Semillas que... Que pueden ser... Que pueden ser cosechadas en poco tiempo. Y pueden crecer en condiciones extremas. Como en los desiertos o en Siberia. Sion. ¿Por qué sabes tanto acerca de ellas? Yo soy una papa. Y cae al piso. Ok. No. Yo soy... Yo soy quien modificó sus genes. También he hecho... Lo he hecho en... Uy. Se me olvidó como se llaman esos en español. Pero en genas... Ahí está. Tomates. Los pepinos. Los... Se me olvidó como se... Radishes en español. Rábanos. Rábanos. Cacaroto. Ah, no. Carrots. Ah, leerlo en inglés. Me vuelvo otra vez un niño de primaria. Zanahorias. Y... Y el... Culantro. No. No, no. Es culantro. Ah, dejémoslo como culantro. Cilantro. Como sea. Ay, tenía que volverlo a usar. Para seguirme... Para seguirme... Seguirme haciendo ver mal. Apio. Eso. No me gusta el apio. Así que... Yo, en realidad, no lo modifiqué. Pero... Podría decir que... Que yo lo... Que lo exterminé. Ah, yo lo hubiera exterminado. Si... Si... Si no hubiera estado... Equivocado. Ella era una ingeniera mecánica. Porque ella estaba trabajando en este tipo de cosas. Yo pensaba de que... Ella sería virtualmente... Inútil cuando venía al trabajo de campo y la agricultura. Pero... Claramente estaba equivocado. Intentaré... Recolectar un poco más de esos gusanos, pero... Ella miró hacia mis ojos. Pero... No es... No es muy divertido solo colect... Solo recolectar... Carnada. Así que... Enséñame cómo pescar. Ja, 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 ja. Todo... Toda... Niña anime se ríe después de cada oración, ¿verdad? Ah... Oh, claro. Gracias, Ryo. Y... Explota el mundo. Todo el mundo. Guerra Mundial 3. Próximamente en cines. Llegó la tarde. Y... Hemos regresado hacia nuestra pequeña casa. Claro. Teníamos que comer después de toda esa labor manual. Pero... Pero... Había algo más que teníamos que hacer primero. Habíamos dejado la cosecha de hoy en la cocina. Y... Y... Fui al... A la sala... Con Sion. Ok, Sion. Comencemos. ¡Sí! Ok. Ok. ¡Ey! Ahí pueden ver un poco de la cara de Ryo. ¡Ey! Ella cerró los ojos. Ok. Ella menió obedientemente. Y tomó asiento. Examiné... La línea de sus... Examiné las líneas de sus ojos. Y... Y la tonalidad dentro de su boca. Y confirmé de que... Nada estaba particularmente fuera del ordinario. ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué hacía eso? Pervertido. Le tomé el pulso... Y la presión sanguínea. ¿Y que también soy médico? Soy un doctor. World Doctors. Y después su temperatura. Nada... Nada... Parece... Nada peculiar aquí. Tampoco. ¿Te sientes algo extraña? Después de... Después de todo. Me preguntas eso... Me preguntas eso esta mañana. Esta mañana... Era esta mañana. Y ahora es ahora. Entonces... Está bien. Puedo decirte si tengo... Yo te diría si tuviera algo mal. No te lo ocultaría. Pero... Ok. Parece... Parece de que te estás empujando un poco demasiado. Otra vez volví a decir un poco demasiado. Parece de que se estás empujando demasiado. Tienes que... No puedo ser demasiado cuidadoso. Ah... ¡Cara kawaii! Si aún utilizó ataque kawaii. Es súper efectivo. Yo no intento... Cubrir... Nada. ¿Por qué? Ah... Ok. En ese caso... En ese caso... En ese caso... Eh... Te gustaría... Uy, madre... Uy, 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 uy... Ey, ey, no se pasen. ¿Te gustaría... Hacer una prueba física completa? Si sabes a lo que me refiero. Tal vez... Te gustaría autorizar ese estetoscopio. Guiño, 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 guiño. Habiendo dicho eso... Ella de repente... Eh... Empezó a... A agarrar... El... El hombro de su... De su vestido. Ey, espera un segundo. Oye, tranquila, viejo. Ok. Es para que... Confíes en mí. Confiarás en mí una vez que... Hayas terminado tu examinación. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Oh, ok. Lo entiendo. Me doy por vencido. Surrender a 20. Ok. ¿Por vencido? Ella... Removió su mano de... De su hombro. E inclinó su cabeza... Con curiosidad. ¡Ay! Demonios, Río. Podía haber tenido un poco de acción. Pero... Vos solo te la quitaste. ¡Ay, cielo! Dice. No podía... No podría... No podría... Contar con... Tantos cabezas huecas. Pero... Su expresión... Se volvió más seria. Si te debe de preocupar... Si te debe de preocupar... Entonces... Aceptaré cualquier tipo de examinación. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Yo podría... Yo podría ver... Un sonrojo en su cara. Pues claro. Probablemente... Era... Probablemente no era por su... Por su... Mala salud. No la discrimines así. No la discrimines así. Como... ¿Cuánto... ¿Cuánto de ese sonrojo era porque ella es crédula? ¿Y cuánto era intencional? Bueno... No es como que... Me estoy reteniendo o algo. Si te estás reteniendo. ¿Reteniendo? Quiero decir... En... En la... En... En la milicia. En la armada. Con los militares. Con los soldados. Solo... Solo... Miraba la... El campo básico de la medicina. Y ahora por eso me considero un doctor profesional completo. En realidad... No era capaz de hacer un diagnóstico genuino. Por eso me dediqué a ser un doctor clandestino. Lo mejor que yo podría hacer... Era... Era seguir las notas de Elica. Y... Y hacer una inspección de hombre acostado. ¿Qué? ¿Qué tipo de soldado eras? ¡Oh! No miro nada fuera del ordinario. Entonces... Solo diré de que estás bien. Eh... ¿Deberíamos de hacer la cena? ¿Qué tipo de soldado eras? Ella menió... Y... Y sonrió. Sus... Sus cachetes todavía tenían un sonrojo. Y... Explota todo el mundo. Y... Todo el mundo se muere. Y ok. Miraremos qué es lo que dice en la cena... En el siguiente episodio. Será el tercer episodio que haga en esta sesión. Entonces... A este punto no he leído ningún comentario. Porque ninguno de los videos se ha subido. Entonces no se deshombren. Si me han dicho algo y yo no he hecho nada. Porque noté eso en... Cuando grabé... Eh... El mundo es raro. Life is strange. Y... Entonces... Vamos a ver. Eh... Bueno, pues... Aquí termina este episodio. Entonces digo... Gracias por vernos. Nos veremos en el siguiente episodio de Eren. Eren. Eh... La mayoría de nuestros fans les gusta el anime. Ya que... Uno de los videos... Varios de los videos más vistos que tenemos. Son relacionados con... Sword Art Online. O listas de MMORPGs anime. Entonces dije yo... ¿Por qué no ir... Hasta el fondo con esto? Y... Hacer algo... Que tenga bastante anime. Esto es básicamente... Un... Manga con animaciones. Entonces es un intermedio entre anime y... Y el manga. Y un manga. Entonces... Lo único es que tendrán que aguantar... Que yo haga todas las voces... Porque... Ah... Estoy yo... Solo en mi cuarto. No es como que... Ah... Tenga tanta gente como para hacer todas las voces. Y... Tal vez... Hagamos un video así con más gente... En el futuro. Díganos en los comentarios que les parece la idea. Y entonces... Bueno... Ah... Eh... Ya dije gracias por vernos. Suscríbanse para ver esta parte del menú. Denle like a nuestra página de Facebook. Y síganos en Twitter. Todos los links están en la descripción abajo. Siempre miren la descripción. Ahí hay un montón de información necesaria. Eh... Interesante y divertida. Y... Les hará la vida mejor. Tal vez algún día miren algo... Alguna sorpresa ahí en la descripción. Que no digamos en el video. Entonces nunca se sabe. Ah... Bueno pues... Nos vemos hasta la próxima. Y no tengan like. Adiós. 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 Adiós.